Donde se produce la noticia, ahí está, Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Salvador Holguín truena contra la familia Medina Sánchez y sus funcionarios corruptos. Santo Domingo, comunicador y empresario de los medios de comunicación y Lando Fino TV, Televisión a otro nivel, se pronunció enérgicamente contra la familia Medina Sánchez, los lavadores, narcotraficantes y funcionarios corruptos del pasado gobierno. Holguín dijo que en esa familia, desde el más grande, refiriéndose a Danilo Medina hasta el más pequeño, es un vulgar ladrón, saqueador, lavador, narcotraficante y corrupto. Escuchemos. Saben que era una inquina personal de Salvador Holguín contra los Medina. ¡No! Es que un periodista como yo, con los niveles de información, sabía cómo se estaban robando el país, cómo lo estaban saqueando los ladrones Medina Sánchez, como estaban lavando, cómo estaban haciendo corrupción, y decidí jugármela y empantalonarme, como lo haría otra vez si hay que hacerlo, no importa a quién gobierne. Porque de lo que se trata es del país. No tengo nada personal con los peledeístas. Ahora sí con los ladrones, vulgares, saqueadores, lavadores y narcotraficantes. Lo enfrenté, lo seguimos enfrentando y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¡Qué bueno que apareció un juez! Y un ministerio público que nos ha acompañado. Y nosotros ahora le acompañamos. Ya nosotros hicimos la primera parte, denunciar, revelar y enfrentar la estructura mafiosa, delincuencial de lavadores, narcotraficantes y saqueadores, que dirigió y organizó Danilo Medina Sánchez y toda su familia. Desde el más grande hasta el más chiquito, ahí es un vulgar ladrón, saqueador, lavador, corrupto. Ya nosotros lo pusimos en tela de juicio, lo desenmascaramos y ahora el Ministerio Público y la Justicia está haciendo su trabajo. Le daremos seguimiento y seguiremos esta lucha que apenas comienza. El país está por encima de los intereses personales, particulares y políticos. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global. Noticia, minuto a minuto.